... Señoras y señores, con ustedes... ...Javier Elguero... ...Bellani, ¿cómo estás con la chacadera? Bien ahí. Bueno, primeramente quiero agradecer al Intendente por invitarme... ...a nuestro Intendente de Pozo del Tigre... ...gracias por permitirme estar aquí... ...bueno, vamos a ver las fiestas aquí ya. ¡Javier Elguero! 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 ¡Gracias! 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 ¡Shirita! ¡Opa! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Seguimos en el grande de aquí no! ¡Agua! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Kracias! ¡Gracias! ¡Porayer eleva! De todo el país ¡Gracias! 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 Buenas noches